Buenas gente, bueno bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hablar de varias cosas una de esas cosas que vamos a hablar es del futuro de moda 2 que en el futuro ya casi todos lo sabemos es muy difícil que Prey vuelva a subir contenido ya que la han bloqueado el canal y en sí muy pocas ganas de volver yo creo que tiene empezar todo de vuelta es muy complicado aunque tenía una comunidad muy grande es muy complicado de que vuelva va a ser muy complicado otro de los temas que estaría bueno hablar es cuál va a ser el futuro de mobile legends en español verdad porque la comunidad es muy grande hay mucha gente que juega y bueno en sí hay algún youtuber que otro que sube contenido pero era un monopolio de moda 2 verdad tenía casi todos los las noticias las decía él y bueno un poco de Aken y otro poco Macastory pero bueno Macastory al igual que Prey ha dejado de subir contenido no fue bloqueado su canal pero ha dejado de subir contenido eso se explica también porque bajó mucho las visitas ya jugaba menos los temas que hablaba ya no tenían tanto interés y bueno eso es lo que ha complicado un poco el canal de Macastory bueno podemos hablar también de otra persona que subía contenidos un youtuber español que es Dakenplays que ya lo conocen todos bueno al igual que estos dos le pasó lo mismo dejó YouTube supuestamente había dicho que viajó a Sudamérica un viaje pero bueno la realidad es que también había dejado YouTube por lo cansador que es subir videos editar y en sí jugar tantas horas este juego requiere mucho tiempo mucha concentración y bueno es muy difícil que mantenerse tanto tiempo en esta sintonía subir videos y todo pero bueno hoy en día Daken y otra persona que se llama Gatox son los principales que suben videos de Mobile Legends y en sí son los únicos dos que tienen buen contenido después anda algún otro youtuber en la vuelta pero de calidad son ellos dos que suben buen contenido y que más podemos hablar podemos hablar de que por ahí muy difícilmente que vuelva ya como todos sabemos se decidió a tomar vacaciones y bueno en parte está bien y si no vuelve bueno lo vamos a extrañar todo porque era uno de los mejores pero esto lo va a hacer bien al resto de los youtubers porque van a poder subir en visitas en suscriptores no va a ser tanto un monopolio como era antes con Prey y bueno yo de mi parte subiré algún video algún gameplay aunque mi canal es más variado no solo subo Mobile Legends subo más Fortnite otros juegos pero bueno me voy a dedicar un poco también a Mobile Legends si te gustó este video que fue a modo informativo te invito a que dejes tu me gusta y bueno nos vemos la próxima